Ya le adelantábamos al inicio de este espacio de un accidente en Malinalco, Estado de México. En el lugar se encuentra la periodista Jimena García, quien nos comparte la última información. Jimena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compadre. Te saludo con mucho gusto. Pues ya lo mencionas, nos encontramos sobre la carretera Coquicingo-Malinalco, en donde desgraciadamente hace aproximadamente tres horas, tres personas murieron durante un accidente. En las imágenes vas a poder observar. Se trató de que un autobús proveniente de Morelia, Michoacán, cargado con pasajeros, con peregrinos que se dirigían hacia el santuario de Chalma, bueno, perdió el control de los frenos en esta pendiente y terminó estrellándose contra un domicilio particular. Te comento que en el accidente estuvieron involucrados también una grúa y dos camionetas particulares, además de que tiene un saldo de al menos 30 personas lesionadas, de las cuales 20 fueron trasladadas a hospitales cercanos. Hasta el momento no se tiene el recuento, ni los datos de quiénes son los peregrinos que perdieron la vida, ni cuáles son los lesionados. Sin embargo, pues ya se trabaja con las autoridades para poder tener esta lista de cotejo, tanto de los pasajeros como de las personas que fueron trasladadas a distintos hospitales, por parte del SUEM, de la Cruz Roja, así como de las Coordinaciones de Protección Civil de Municipios Aledaños a este punto de Malinalco. Nos encontramos aproximadamente a cinco minutos del centro y recordarte que este es el tercer accidente que sucede en temporada de Semana Santa en esta carretera de Jocusingo-Malinalco, que ha dejado víctimas mortales hace dos años en Jocusingo. Fueron 20 personas las que perdieron la vida en este accidente, ya van tres, y bueno, se espera que en las próximas horas también se dé a conocer cómo están las personas que se llevaron lesionadas en los diferentes hospitales. Esperamos que el conteo de personas en vida no continúe aumentando, Juan Pablo. Sin duda, esperemos no aumente esta cifra. Hablábamos de 20 lesionados. Jimena nos confirma tres personas muertas por este aparatosísimo accidente. Tiene usted las imágenes en pantalla. Jimena García, seguimos muy pendientes de las actualizaciones. Buena tarde. Estamos en un talco, Juan Pablo. Gracias, Jimena García.